¡Masa! ¡Oh! ¡Made in Heaven! Tai en teoría es mejor, ¿no? Por la pipa. Vamos a ver qué sale con Tai. ¿Puedes aconsejar a mi amigo Marcelo? Todos los días se toje... ¡Qué asco! ¡Rikimaru! ¡Seyawar! Siempre las piqueando héroes patos para ganar. ¡Qué asco! Acá puedo hacer algo. Ya vamos a ver hasta qué punto empiezo a jugar bien y hasta en qué punto le empiezo a cagar. O sea, también puedo hacer Arcane Boots, que no me parece nada malo. Porque el Robic me achora, pues. Yo no necesito creo tanto unas Face Boots. ¿Quién es este, weón? ¿Por qué me está jodiendo tanto? ¡Tahuasca! ¡Oye! ¿Quién es el Rikimaru? Está ebrio, weón. ¡Uy! ¡Ya me morí! ¡Bueno! Disculpa cómo se llama ese dinosaurio verde cara con ojos en blanco. El... La sandía. No sé, se me hace raro. ¿Serán... Serán de verdad flacas? Se me hace raro porque desde hace rato me están dando estrellas. No sé si es la misma persona o es otra persona. Pero igual, ¿no? Igual. Muchas gracias por las estrellas. Seas quien seas, seas hombre, mujer, trapito, transformers, lo que sea. Igual, este... Gracias, gracias por las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ese Ravash no fue tan bueno fue medio malo porque yo no quiero matar a un support el Ravash tiene que ser para el Void Spirit, no puede ser para un support Slark defusa el Blade me da miedo, el Ravash tiene que ser para matar o al Slark o al Void Spirit les soy sincero yo no quería pisar, me huevee de botón en vez de picarle C le piqué V y terminé pisando huevón 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 Oh, de verdad tengo pipa, ¿no? Oh, de verdad 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 Oh, de verdad